niños los que sois normales ayudadme me dejaron hacer un vídeo aquí y de salir del piso o sea que voy a marchar a la coluna para hacer enfermería o no sé cómo voy a hacer pero me dejaron grabar en un piso militar jubilados y están todos jubilados un vídeo y es un piso militar y no es ni Belén siquiera y se elige uno como Belén y no sabemos por qué pero me enfada y me castiga como si fuera una niña pequeña y es que esa madre de la cabeza lleva un mundo a la cabeza que no es normal y no tiene poder ninguno sobre mí por eso estoy haciendo el vídeo que soy VIP que soy más que él que llevo más lejos que alcanzo más y que me pone la desida decida como hiciese este vídeo es que los quería dejar con mal sabor de boca y me voy a meter en facebook y los que me lo pasáis mal y no queréis ni escuchar música siquiera metedos en facebook haced algo de buen sabidín y haced algo cualquier cosilla que no sé tener los ojos para dejaros ciegas como me estaban dejando ciega a mí y si os andan idos al médico para quitaros todo de la cabeza eso todo es ilegal nosotros ponemos cabeza a la gente que no tiene cabeza y nos están machacando mucho no puedo decir quién es porque seguro que ha admitido a la persona pero que es una secta y no me quiero nada de lo que me dicen y no hago caso me pide el cabello que me quedó fresco tal y yo soy graciosa y tengo humor por eso conseguido para que veáis y que me arropéis voy a poner un par de vídeos a ver si me encuentro mejor y si me falta mi abuelita me falta mi abuelita que era mi ser más querido y mis padres son muy bien conmigo y hoy estoy aquí si eras marías y no quiero dar por perdido y voy a rezar un poquinho que mi abuela se llamaba maría y no lo sé debe ser el enanito que está en contra mía que me quiere poner bajo de su zapato y es informático y me va a matar con él y no le funcionan unas series niños si no no estaría bien viviendo las series de Twin Peaks que hay nuevos capítulos y nada más para pasar el tiempo intentan hacer algo si los que me sigáis si los que seáis super deprimidos por la muerte de alguien chao besos de corazón besos de corazón besos de corazón besos de corazón